A la hora donde se le olvidó a la gente tu nombre Yo siento adiós Se le olvidó a la gente que tú hiciste El único Que aparece Y te dice tú no estás solo Yo estoy aquí contigo Levántate y camina conmigo Se llama Jehová de los ejércitos No va nadie Por eso es Que nosotros tenemos que adorar a Dios Y debemos servir al Señor ¿Sabes por qué hermano? Por una palabra que se llama agradecimiento Hay que agradecer hermano Hay que ser agradecido Ya en el verso número 8 Ya me queda Y ahora se está dirigiendo a la enemiga Y le está diciendo tú enemiga mía No te alegres de mí Porque aunque caí Me levantaré Aunque yo moré en tinieblas Estuve en las tinieblas Jehová será mi luz En otra vez En otras palabras Jehová me va a levantar Jehová me va a salvar El Dios de mi salvación Se llama Jehová Y el pueblo de Dios Hoy Tiene que entender Que aquí también hay una Babilonia Y la Babilonia está tratando de robarle El gozo La salvación El servicio El pacto Que tú y yo hicimos con Dios Pero lo que tú hiciste con Dios Lo hiciste para Dios Y tienes que mantenerte sirviéndole a Dios Y reconociendo Que todo lo que tú y yo hacemos Lo hacemos para su gloria Lo hacemos para su honra Y como lo hacemos para su gloria Y lo hacemos para su honra Entonces a mí Babilonia no me puede parar Yo tengo que seguir sirviendo Al Dios de mi salvación Al Dios que me llamó Al Dios que me levantó Cuando nadie se ocupaba de mí Dios se ocupaba de mí Y de ti también Porque Dios ha tenido mucha misericordia De nosotros Mucha misericordia de nosotros Qué bueno es estar seguro De que le servimos a un Dios vivo A un Dios que no duerme Dios siempre está pendiente a nosotros Porque Él no duerme Israel estaba abatido Pero no perdido El profeta hablando en nombre de su nación Sí, porque era Él hablando Como si fuera el pueblo completo Y yo me acuerdo ahora Hablando de esto Me acuerdo de Moisés El pueblo en rebeldía Haciendo lo que quisiera hacer Y cuando Jehová venía A meterle mano al pueblo Para sancionarlo y disciplinarlo El cielo